¿Qué tal handyman? Hoy te traigo al canal el futuro, el acumulador de corriente solar de la marca EcoFlow, el modelo River Pro, una auténtica maravilla de la tecnología futura, de la tecnología que va a venir, con él puedes conectar máquinas que ni te imaginas, dentro del vídeo lo vas a ver todo, porque he hecho un vídeo muy cortito, muy ameno y te lo enseño todo de esta auténtica maravilla sin más, comenzamos. Antes de empezar el vídeo quiero decirte que EcoFlow para mí es la mejor marca de generadores solares que existe, te darás cuenta a lo largo del vídeo. Bueno, EcoFlow te manda en esta caja de cartón el producto, en el momento que la tienes en la mano te das cuenta que en su interior hay un producto de alta calidad. Una vez que abrimos nuestra caja de cartón, mi sorpresa es que vienen fundados en otra caja a todo color. Una vez que abrimos dicha caja, lo primero que nos encontramos es una caja de cartón negra bastante elegante, donde en su interior nos encontramos los cables y el libro de instrucciones. Sacamos nuestro generador y ahora a continuación te lo enseño. El generador está fabricado en un elegante negro mate con un asa gris plata que ocupa toda la parte superior. Su peso es de 7,6 kg y tiene un botón central para su encendido. Su gran pantalla LCD en la parte central domina el equipo y nos da mucha información en tiempo real. A su lado dispone de una luz LED muy potente con doble intensidad y señal SOS. Y cada sección dentro de este equipo dispone de su botón de encendido individual. Ahora en estas imágenes te voy a explicar todas las partes que componen el generador solar EcoFlow River Pro. Empezando por la parte superior y de izquierda a derecha tenemos el asa, la luz LED, el botón de encendido para la luz LED, el botón para conectar el wifi, la pantalla LCD, un puerto de salida USB tipo C con un voltaje desde 5 hasta 20 voltios, 5 amperios y 100 vatios de potencia máxima. Dos puertos USB normales de 5 voltios, 2,4 amperios y 12 vatios de potencia máxima. Y un puerto USB de carga rápida desde 5 hasta 12 voltios con 1,5 amperios y 18 vatios de potencia máxima. Además incorpora un cargador para vehículos de 13,6 voltios, 10 amperios y una potencia máxima de 136 vatios. Dos salidas DC5521 con un voltaje de 13,6 y 3 amperios por puerto. Y por último el botón de encendido de dicho puerto. En el lateral izquierdo se encuentran los puertos de entrada protegidos por una tapa. En su interior se encuentran de izquierda a derecha la entrada de 240 voltios. En la parte central un térmico rearmable por si sobrecarga el equipo y en la parte derecha el puerto de entrada para las placas solares. En el lateral derecho nos encontramos el ventilador para refrigerar el equipo que es bastante silencioso. El botón de encendido para activar los puertos de corriente alterna con un voltaje de 240 voltios, un amperaje de 10 amperios y una potencia máxima de 660 vatios. Además en estos puertos por defecto está activada la función X-Bots que es una función exclusiva de EcoFlow que te puede dar una potencia máxima del doble de 1200 vatios aproximadamente. Dicha función la puedes desactivar desde la aplicación. Y por último en la parte inferior tenemos el puerto de expansión por si queremos conectar otra batería externa. En la caja que acompaña al generador se encuentra el libro de instrucciones y los cables que ahora a continuación te lo voy a describir. El cable de alimentación de 240 voltios, un cable DC de 5521 a 5525, el cable de alimentación para carga solar, el libro de instrucciones y el cable de alimentación para vehículos. Y ahora ha llegado el turno del panel solar. Esta maravilla viene guardada en una maleta de tela para su fácil transporte. Te da una potencia máxima de 110 vatios y según el fabricante es capaz de cargar tu generador de corriente entre 7 a 14 horas con luz solar. Además puedes conectarle más paneles solares en serie con lo que reduciría el tiempo de carga. Y ya por fin vamos a pasar a la parte divertida que es la que todos estáis esperando, lo vamos a probar y vais a alucinar. Para ello vamos a desplegar nuestro panel solar. Decirte que en la prueba que estoy haciendo ahora mismo el sol no es el más fuerte del día pero creo que nos dará un bataje bastante potente. El panel solar ya te viene con dos cables de salida, uno positivo y otro negativo. Y ahora le voy a colocar el cable de carga solar que viene en la caja. Todo ello lo conectamos al equipo y ya estaríamos produciendo corriente. Y fijaros, con esta intensidad de luz estaríamos generando picos de 50 vatios. Mirad ahora el bataje que estoy obteniendo. De todas maneras, posteriormente como quiero sacarles más rendimiento a este panel, le voy a hacer una prueba pero a las 3 de la tarde. Poder cargar nuestro generador a través de la red eléctrica de la casa es tan fácil como esto. Y mientras, el display LCD te está informando del tiempo de carga en minutos, del porcentaje de carga que lleva y los vatios de entrada en tiempo real. Además, podemos cargar decenas de veces dispositivos móviles. Otro dato muy interesante que todavía no te he comentado es que conectándolo a la red eléctrica tendrías desde 0 hasta un 80% de las baterías cargadas en tan solo una hora. Ahora voy a conectar una pantalla LED de 65 pulgadas a nuestro generador EcoFlow. Fijaros cuando la conecte, porque simplemente el stand-by ya consume, para que os deis cuenta de la cantidad de aparatos que tenemos apagados consumiendo corriente en casa. Una vez que la encienda, fijaros el consumo de vatios que va gastando de nuestra batería. Pues ya lo estáis viendo, es de 120 vatios y con este consumo podría tener la tele activada hasta 6 horas con mi batería totalmente cargada. Ahora imaginaros que estáis en mitad del campo donde no tenéis acceso a corriente y tenéis que hacer un trabajo. Pues bien, para que veáis parte de lo que este generador ofrece, voy a conectar mi multiherramienta que aproximadamente consume 540 vatios y una caladora que su consumo aproximadamente también es de unos 500 vatios. Bien, todo ello lo vamos a conectar a la vez y vais a ver cómo lo puedo usar sin ningún problema. Y por último voy a ponerla a pleno sol para ver qué rendimiento máximo obtengo. Y aquí lo tenéis, estamos consiguiendo 82 vatios de carga hora con luz solar. Increíble, ¿verdad? Bueno, y ha llegado el final del vídeo, espero que hayáis pasado un buen rato que de eso de lo que se trata. No olvidaros suscribiros al canal, regalarme un buen like y nos vemos el próximo domingo. Adiós.